¿Qué tal amigos de Sobre Ruedas? Vera Paola es sinónimo de buenas noticias. Últimamente, Pao, ustedes están tirando la casa por la ventana, siguen las presentaciones y me atrevería a decir que esta estación que están presentando el día de hoy es de las más grandes a nivel nacional. Definitivamente, hoy estamos haciendo la apertura oficial de nuestra estación Shell Florencia aquí en Tegucigalpa que va a estar disponible para todos los capitalinos desde ya para que puedan venir y ser parte de las estaciones a nivel mundial, la número uno de la marca Shell, en la cual tienen 46 mil estaciones de servicio a nivel mundial, más de 30 millones de clientes son atendidos a diario en las estaciones de servicio Shell y hoy los hondureños pueden decirse, nos vemos de nuevo con la marca Shell aquí en Honduras y por supuesto desde Shell Florencia como lo estamos haciendo hoy en la apertura oficial. Bien, esta Shell Florencia siempre se ha caracterizado porque es una de las más movidas, o sea, al final este es un lugar emblemático de la gente que va ya sea para el norte, para el sur, para todos lados, así que no solamente se trata de echar combustible, no solamente se trata de venir y echar uno de los mejores combustibles que conocemos a nivel global, sino que también los productos que tienen y las promociones van muy acompañados siempre de Shell. Definitivamente, qué bueno que mencionaste el tema de los productos, la marca Shell únicamente van a tener disponibles sus combustibles en las estaciones de servicio Shell, es importante que todos los conozcan y adicional a esto contamos con productos como ser Shell B-Power que es nuestro producto premium, este limpia al 100% las partes críticas de tu motor desde la primera tanqueada, lo utilizas y ya te está limpiando tu motor, adicional a esto te genera un 6% más de potencia y hasta un 7% más de aceleración y contamos también con regular, ¿verdad? como ser Fuel Safe Regular y Shell Fuel Safe Diesel que mejoran en un 2% la economía de tu motor y te pueden generar hasta 19 kilómetros más por tanque. Todo suena extraordinario, Pau, pero tú sabes que nosotros como Sabre Redas tenemos que probarlo, así que les prometemos que probaremos lo que es este combustible y daremos fe de lo que tú estás diciendo. Bueno, una invitación porque efectivamente siguen ustedes creciendo con esta marca y estoy seguro que, no sé si será esta la última de este año, pero estoy seguro que seguirán para toda la gente que nos está viendo en el interior del país, pues que mire esta marca, que sepa que están comprando calidad. Definitivamente están comprando calidad, recordarles también que tenemos una histórica alianza con Ferrari, tú lo sabes, estamos ahorita mencionándole a la gente, ¿verdad? Que el combustible Shelby Power es el único recomendado y utilizado por Escudería Ferrari, adicional a esto también el 99% de los compuestos de Shelby Power son los mismos que ustedes andan en su vehículo, ¿verdad? Así que si quieren tener esa potencia que sienten en las carreras de Fórmula 1, los invitamos para que prueben Shelby Power y también nuestros otros productos, ¿verdad? Lubricantes, tenemos la marca Shell Helix que también es la que utilizan mejora un 60% en reducir las fricciones de tu motor, ¿verdad? Y también de todo lo que es el vehículo, así que invitarlos para que puedan ser parte de esta gran marca. Tú lo mencionaste, son 14, pero muchas van a estar por venir para que todos los hundureños lo tengan disponible. Bueno, Pablo, no me queda más que felicitarlos y decirles que, por supuesto, nosotros estaremos en dos grandes premios. Vamos para México dentro de dos semanas y estaremos también en Las Vegas, que es primera vez que se corre en Las Vegas y trataremos de llevarles a ustedes los insights de lo que es la Fórmula 1 y, por supuesto, ya saben, Shell está presente por medio de la escudería Ferrari. Así que ahí ustedes podrán ver que lo que estamos diciendo acá es real. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a ustedes. De nuevo, invitarlos a Shell Florencia aquí en Tegucigalpa. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias.